Buen trabajo, resta energía. Ahora necesito que localice la sala de control que abre las puertas del hangar. Dese prisa, los trapas están esperando para aterrizar. Dese prisa, los trapas están esperando para aterrizar. Aquí arriba, necesito que abran las puertas de ese hangar. Aquí hay algo en uno. ¿Qué les está retrasando? Esta zona está caliente y desalizad. Aquí al con uno, esperando activación de las puertas del hangar. Aquí hay algo agotando el combustible. Aquí arriba, necesito que abran las puertas de ese hangar. ¡No! 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 El hangar están abiertas. Halcón uno comenzando el procedimiento de aterrizaje. Halcón uno ha aterrizado. Las tropas están siendo desplegadas. ¡Mierda! ¡Hay algo bajo el suelo del hangar! ¡Mierda! Está intentando abrirse paso a golpe. ¡Despegue inmediato en...! La criatura es enorme. Las armas ligeras no le hacen bella. ¡Hay nada que la detenga! Concentra todo el fuego en... Kane, aquí Rhodes. Reúnete conmigo. Tenemos que ponernos en marcha. Kane, aquí Rhodes. ¿Qué estás haciendo? Reúnete conmigo para que podamos proseguir con nosotros. ¡Enfavor! ¡No! ¡Usted! Busque armas y municiones en el área. No sabemos cosa. ¡Usted! ¡No te mueras! ¡Nos acaban de dar por el culo! Una criatura ha tendido una emboscada a mi equipo. Deben estar proteg... ¡Maldición! ¡Qué desastre! Ese guardián de la torre nos hizo pedazos como un tornado de cuchillos De acuerdo Strauss, Kane y yo estamos en la torre de almacenamiento de datos ¿Y ahora qué? Cabo Rhodes debe localizar las interfaces de seguridad Hay una en la parte superior de cada torre Y deben ser desactivadas para poder acceder al núcleo Pero tenga cuidado, solo el cabo Kane puede acceder a ellas ¡Mierda! ¡No descorto! Ya se ha oído el jefe, vamos a buscar esta acción de seguridad ¡Aquí el pelotón de Jor en el albar! ¡Aquí nos están masacrando! ¡Nos envíen! ¡Vamos a la derecha! ¡Aparece, muerto! ¡No muertes, gracias! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Creo que puedo ver mi casa desde... Vamos a llevarte sin... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Localice el tranvía y cójalo hacia la torre de procesamiento de datos. Allí tendrá que activar la segunda estación de seguridad en la parte de arriba. Straubus corto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video